Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Pracet. Mi nombre es Julián Galeano y como siempre aquí estamos para hablar sobre marketing y comunicación efectiva, en este caso en el ámbito político. Y en esta oportunidad vamos a analizar quién es Facundo Moyano, quien se perfila para ser el nuevo líder del peronismo. Facundo lleva muchos meses trabajando su imagen digital para posicionarse de una manera que le permita, en mi interpretación personal, en el año próximo llegar de una buena manera con un liderazgo a las elecciones legislativas. Quizás apunto a ser nuevamente diputado, quizás apunto a ser senador. Lo que está clarísimo es que quiere liderar el peronismo, no me queda ninguna duda. Y ahora te voy a mostrar las evidencias para que puedas comprender cómo desde su comunicación digital él quiere de alguna u otra manera liderar el peronismo. Ahora hagamos un poquito de revisionismo. ¿Quién es Facundo Moyano? Bueno, Facundo Moyano es abogado, es hijo del mítico Hugo Moyano, fue presidente de un club de fútbol, como todo buen Moyano, es parte de un sindicato, como todo buen Moyano, fue diputado nacional apoyando a Massa, como todo buen Moyano, pero se muestra moderno, se muestra canchero, hace un par de semanas inauguró un local con los repartidores de las aplicaciones, los empezó a sindicalizar y como todo lugar donde llega un Moyano, ya en cuestión de tres semanas ya hay un paro nacional ahora marcado para los repartidores. O sea, Moyano igual a paro nacional. No hay otro resultado de la ecuación, es increíble. Sin embargo, le está preparando ya hace muchos años el camino para ser el nuevo líder del peronismo, el partido más importante de la República Argentina, el partido con más poder en la democracia, de la vuelta a la democracia, del 83 a esta parte, tuvo mayoría en ambas cámaras legislativas, así que estamos hablando de un partido con mucho peso. ¿Y por qué te digo que quieres ser el líder? ¿De dónde sacamos esta conspiración? Bueno, vayamos a sus redes sociales y veamos qué es lo que comunica. Cuando vos ingresás a su cuenta de TikTok, podés ver todos sus videos, se lo ve que utiliza Antiojo últimamente, se lo ve que recorre todos los medios de comunicación, tiene una agencia de marketing que le trabaja todos los videos de una manera muy profesional. Ahora, fíjate, lo importante en una cuenta es los videos anclados. Él tiene tres videos anclados y esto ¿para qué se utiliza? Para que sea lo primero que ve un usuario cuando ingresa a su cuenta. Esto lo utilizan las marcas y los partidos políticos para decir quiero que este video que está viejo aparezca primero porque estos son los tres mensajes que resumen mi visión, mi ideología, en este caso como líder político. Así que vayamos a ver cuál es el primer mensaje que quiere comunicar Moyano. Le hablo a todos los dirigentes del peronismo. Me hago cargo, nos hacemos cargo del desastre que hicimos y hay que recuperarlo. Y ¿saben una cosa? La CGT convoca. Una cosa es que los dirigentes nos equivoquemos. Los dirigentes nos equivocamos. La CGT no se mancha. El PJ no se mancha. Los que están al frente, tanto el PJ nacional como el PJ provincial, tienen que seguir el ejemplo de Néstor Kirchner que en el 2009 perdió una elección y renunció. Ese es el ejemplo que tienen que seguir. ¿Cuál es el primer video entonces que vemos de Moyano? Un contenido donde él le habla a los líderes del peronismo. Un video que daría la sensación que es un militante, ¿no? Un militante peronista diciéndole a los líderes háganse cargo del desastre que nos dejaron, háganse cargo de esto que ocurrió. Pero me parece que es una jugada muy interesante ya que básicamente lo que él quiere es, bueno, renovar justamente las cabezas, las personas que se sientan en la mesa de dirección del peronismo. Entonces, fíjate, en este video te da varias cosas. Primero, la CGT puede... Los líderes de la CGT se pueden equivocar, o sea, mi familia, pero la CGT no se mancha, ponele. Hay que seguir el ejemplo de Néstor Kirchner. Ahí, al utilizar la representatividad de la imagen de Néstor Kirchner, lo que genera es un cierto consenso. Hoy la gran mayoría de los peronistas aprueban la imagen de Néstor Kirchner, aprueban su liderazgo. Entonces, es como encontrar un punto en común con todos los líderes y decir, ¿se acuerdan de nuestro gran líder Néstor? Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. Renuncien como él renunció en el 2009. Lo que intenta acá es lanzar un mensaje a la directiva, tipo, unámonos bajo esta misma dirección. Sigamos al ejemplo de Néstor. Es mentira que la justicia social no existe. Es verdad que la justicia social no existió durante estos cuatro años que pasaron, porque si no mirá y no sería presidente. Entonces, tenemos que ser autocríticos, tenemos que poner lo que hay que poner, el coraje que hay que poner, que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo, los que tomaron las decisiones, y que pongan lo que haya que poner. A ver, esa es la decisión que queremos. Pero no nos olvidemos que el 211% de inflación del año 2024, del año 2023, de la cifra del 2024, es por las sucesivas cagadas, los sucesivos desencuentros, las sucesivas disputas, los sucesivos escándalos institucionales, las sucesivas disputas de poder y disputas de ego. Y nadie se va a hacer cargo. Nadie se va a hacer cargo. Acá directamente lo que está haciendo es lavarse las manos con respecto a la presidencia de Alberto Fernández. En el video número uno, convoca al peronismo, busca puntos en común. La CGT pudo haber cometido errores, pero la CGT no se mancha. Sigamos el ejemplo de Néstor Kirchner, volvamos a poner lo que hay que poner sobre la mesa. En un segundo video, yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández. Hagámosnos cargos. Y mi ley hoy es presidente por culpa de la mala gestión de Alberto Fernández. No mía. Lo que intenta acá es transmitir un mensaje de a mí no me pueden decir que fui parte del gobierno anterior. A mí no me pueden decir que yo fui parte de la fórmula Fernández-Fernández. Entonces ya empieza a anticiparse a las posibles críticas que vengan de cara a futuro con respecto a su pasado político. Vos te fuiste antes que muchos. Por eso podés hablar. Yo me fui antes que todos. ¿Por qué? ¿Qué viste, che? Porque no vi dirección, no vi idea, no vi proyecto. ¿Y para qué vas a tener un cargo político? ¿Por qué yo no soy hoy diputado nacional? Lo que podría haber sido secretario, ministro, lo que podrían haber ofrecido antes de irme. Y obviamente dije no. Yo quiero discutir un proyecto, no quiero discutir si yo tengo un cargo o si puedo ir a ofrecer guita o a sacarme una foto con nenes o repartiendo juguetes o lo que sea. Yo quiero discutir política. Obviamente, lamentablemente, no puedo acompañar en esta campaña porque no soy parte del gobierno. Por decisión y por voluntad. No soy parte de este gobierno. Y me fui, no huí, antes de que se perdieran las elecciones de 2021. Y acá lo dice de una manera bien explícita. Insisto con esto, son tres videos que tienen varias semanas donde él los dejó fijados para que sea lo primero que veas. Cosa que entres a mi cuenta de TikTok y entiendas. Yo no puedo ser el nuevo líder del peronismo si tengo algo que ver con Alberto Fernández. Así que me lavo las manos. Yo no puedo ser un líder peronista si no reconozco el valor de Néstor Kirchner. Yo no puedo ser un líder peronista si no reconozco el valor de la CGT. No de la dirección actual de la CGT sino de lo que es la CGT como concepto y representatividad histórica para el peronismo. Fíjate cómo desde su comunicación digital él empieza a dejar estas semillas cosa que en algún momento den un buen fruto. Hay un tema bastante reiterativo. Puntualmente mi familia que sos esto, sos mafioso. Te digo la verdad, a mí no me pueden decir absolutamente nada eso. Ni corrupto, ni mafioso, ni patotero, ni que le falte respeto a nadie. Toda crítica que hice o que hago o que voy a hacer. Claro, primero eso. Y eso en las redes sociales. Me da gracia porque dice a mí no me pueden decir ni mafioso, ni patotero, ni corrupto. Me imagino a Hugo Moyano viendo este video como diciendo no se supone que deberías decir a nuestra familia, no nos pueden decir que no somos ni mafioso, ni corrupto, ni patotero. No, no, no. Él dice, yo no tengo nada que ver. A mí no me pueden decir mafioso ni corrupto. A mi papá no sé. A mí no. Para tener hijos así, no sé. Luego, si yo te digo peronismo digital, si yo te pregunto quién crees que ha sido líder del peronismo a nivel digital en los últimos años, quién ha sido reiteradamente invitado a todos los streams, a todas las entrevistas para hablar sobre la doctrina del peronismo y los valores del peronismo, no me vas a decir ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa, ni siquiera Cristina. Me vas a decir el nombre de Guillermo Moreno. Que sin lugar a dudas tiene un peso últimamente en el plano digital, no en el plano electoral, porque ya vimos cómo ha perdido en todas las elecciones, incluso contra Cintia Fernández. Ahora, en el plano digital Guillermo Moreno es muy interesante, es un producto muy entretenido realmente de ver. Y uno podría decir él es el futuro, el peronismo, claramente no lo va a ser. Y fíjate cómo Facundo Moyano entendiendo esto produce este contenido. ¿Cómo está el peronismo? Para difundir lo que es el peronismo. ¿Puedes decir que bueno, te lo regalo? Los veteranos y los jóvenes tenemos que estar en la mesa de decisión. Es para darle mucho a la causa y son siete las ramas del Perón como ahora. Tenemos que reestructurar el movimiento peronista porque somos la única esperanza de la Argentina. Y tenemos que hacer un buen gobierno. Y solo se hace un buen gobierno desde la doctrina. Así que yo te valoro enormemente esto y te convoco a que realicemos un movimiento peronista. Y te agradezco enormemente. Gracias. Gracias. Video más peronista imposible, ¿no? Estamos hablando de una persona que se posiciona como un líder moderno. Es un tipo que muestra todo el tiempo los brazos. Quiere que sepas que va al gimnasio. Quiere que sepas que se entrena. Es un tipo muy culto, Facundo Moyano. Es una persona muy inteligente. Eso no se puede negar. Y siempre habla del trabajo moderno y demás. Hace poco se juntó con los repartidores de Rappi, de Pedido Ya, para inaugurar un local como una suerte de primeros pasos para sindicalizar a los repartidores. Y este es el video que publicó en sus redes. Estoy acá en La Plata para charlar con los trabajadores de Pedido Ya, de Rappi, de DIV, de mi ciudad, de Uber. Creo que es una asignatura pendiente de la política, del peronismo, de los dirigentes políticos escuchar a los trabajadores, ¿no? Muchas veces se quiso hablar de legislar para estos trabajadores. ¿Por qué siempre hay bombos, trompetas? Yo no sé tocar una trompeta. O sea, es tan común tocar una trompeta. Cada vez que se hace un acto siempre hay alguien con una trompeta. ¿Somos lo último de lo viejo o somos lo primero de lo nuevo? Y para ser lo primero de lo nuevo hay que tener ideas nuevas. Y eso no tiene que ver con la cuestión etaria. Lo que tenemos que hacer es recoger cuáles son las demandas reales de los... Che, que alguien le diga al vago de ahí atrás que no es necesario, baja la caja. ...que están laburando. Y si nosotros no construimos una propuesta de país que le dé derechos a los trabajadores, no estamos respetando la historia del peronismo. Por eso, compañeros, felicito nuevamente. ¡No, Facundo, no! ¡Facundo, corte! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no cortaron esa parte del video, chicos? ¡No pueden mostrar a Facundo Moyano con esa mano en la nariz! ¡Por Dios, qué video tan incriminatorio! Doy por sentar... Quiero creer que el tipo estaba recontra, remil, resfriado. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejan esa parte del video? Así que, bueno, amigos, Facundo Moyano se perfila como el nuevo líder del peronismo. Tiene 39 años. Digamos, el peronismo lo que está necesitando es un liderazgo por los próximos 10 años de mínima. Vos necesitás un líder que pueda estar a la cabeza de todo un proyecto político a largo plazo. Hace muchos años que Cristina no es la líder política. Únicamente utilizan su imagen 6 meses antes de cualquier elección del 2015 a esta parte para tratar de recoger votos, pero no es la líder del peronismo. Es la líder de sus propios votos, de su propia imagen. Y están tratando de ver quién se perfila mejor. Por un lado está Grabois, que es también una cara nueva, pero me parece que Facundo Moyano podría generar más consensos que Grabois para encaminarse como nuevo líder del peronismo. Déjame saber en los comentarios a vos qué te parece la estrategia de comunicación que está llevando adelante Moyano. Si crees que puede ser el nuevo líder del peronismo, déjame saber en los comentarios tu opinión. Recordá de suscribirte, darnos tu me gusta porque nos sirve un montón para poder seguir creciendo como comunidad. Y obviamente darte las gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi nombre es Julián Galiano y nos estamos viendo en el próximo material aquí en Braces. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos pronto. Chao, chao.